Kevin Reyes, Ronald Rodríguez y Benji Villalobos y Tomás Granito, 10 de Club Deportivo Águila. También aparecen Ezequiel Rivas, Mario González, Leonardo Mengíbar y Emerson Mauricio, que todavía no tiene alta médica el jugador de Alianza, cuatro jugadores del conjunto Paquidermo. De FAS fueron convocados, o están en la pre-convocatoria, Rafael Tejada, Rudy Clavel, Jonathan Nolasco y Brian Tamacas, que fue convocado en el partido de ayer contra Platense. De Limeño, Tereso Benítez, Brian Landaverde, Javier Fermán, son tres en este caso. También está Steven Vázquez, Diego Flores, Mauricio Cerritos de Luis Ángel Firpo, Gerson López, Jorge Cruz, ambos de Once Deportivo, Roberto Domínguez e Isaac Esquivel, dos de Isidro Metapan. ¿Quiénes son los porteros? Gerson López, Benji Villalobos y Mario González. Y Mario González. Ahí está. ¿Qué dijo el presidente del Club Deportivo Águila? Y es que bien lo decía Milton. Ah, no.